Dice, yo nunca fui en televisión, porque es muy joven. Yo prefería estudiar y a buscarle. Pero mi padre, que es un loco, me detenió. Para mi santo, me vendió en el visión. Y descubrí mi mundo, cuerpo y pastilla, que estaba en la televisión. Y descubrí mi mundo, que me abren esta pantalla. A mi mundo te desacogió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después de un tiempo, me corté y me juzgué feo. Con el control, el que se estaba sobre el dedo. No me bañaba, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo. Hasta que un día, me volví en televisión. Y descubrí un mundo, muy complejo. Que estaba en mi imaginación. Que me bendiga, te dejá mi miedo. Que soy feliz, que ahora creo en el amor. Que soy feliz, que ahora creo en el amor. Que soy feliz, que ahora creo en el amor. Saludos a Navidad. Saludos a Navidad.